Tu ex abogado que dijo que por motivos personales entre ustedes que nada tiene que ver con esta investigación y la causa que llevaban adelante tomó distancia, se apartó de ser tu abogado. ¿Qué tenés para decir vos al respecto? No, no tengo nada para decir, lo único que puedo decir es que estoy contenta de tener una nueva representación que me acompaña y me va a defender como tiene que ser. ¿No había hecho lo correcto? No voy a hacer más declaraciones, realmente hoy quiero hacer las cosas como tienen que ser, acompañada y apoyada en la justicia que es donde tienen que estar las cosas y no en los medios que después sacan conclusiones que no son ciertas. Que no son ciertas. Doctor, ¿cómo fue esta testimonial del día de hoy? Contundente, realmente contundente lo que dijo la testigo, para mí quedó realmente acreditado todo lo que viene sucediendo con respecto a los abusos sexuales que ocurrieron dentro de la casa. Aún todavía analizando todo porque la realidad es que quedamos perplejos muy bien la actuación de la fiscalía, lamentablemente hemos visto un embate muy agresivo por parte de los abogados defensores al ver que no tenían elementos como para poder derribar la declaración de la testigo se iban, la empezaron a agredir, por eso debió intervenir la fiscal para tratar de que esto se conduzca de la manera eficaz como debe ser. Ahora continúan las próximas citaciones. Sí, sí, continúan las próximas citaciones y esperamos que sea como fue hasta ahora. Realmente les digo que el hecho está acreditado. Está acreditado el abuso sexual, los reiterados abusos sexuales. Es la verdad fuertísimo lo que acabamos de escuchar.